Necesito yo Necesito yo de ti, dame más para vivir, que tan solo ya no puedo más. La marea está muy alta, hundiéndose está mi barca, y tú con esta calma durmiendo, no ves que estamos pereciendo. Necesito yo de ti, dame más para vivir, que tan solo ya no puedo más. Necesito yo de ti, dame más para vivir, que tan solo ya no puedo más. Jesús, respóndeme ya, y que en mi barca haya la paz. Jesús, levántate ya, aquí está esta tempestad. Jesús, respóndeme ya, y que en mi barca haya la paz. Necesito yo, necesito yo. Necesito yo, necesito yo, necesito yo, necesito yo, necesito yo de ti, Señor. Necesito yo, necesito yo, necesito yo, necesito yo, necesito yo, necesito yo, necesito yo de ti, Jesús. Jesús, levántate ya, aquí entra esta tempestad, Jesús, respúndeme ya, y que en mi barca haya la paz. No hay nada más agradable, que sentir la fuerza del Espíritu, disipando toda tempestad, que acecha contra nuestra banca, mi amado Jesús, mi amado Jesús. En la barca matrimonial, en la barca familiar, de Jesús, en la barca de la nación, sólo tú puedes aquietar la tempestad. No hay nada más agradable, que sentir la fuerza del Espíritu, disipando toda tempestad. No hay nada más agradable, que sentir la fuerza del Espíritu. No hay nada más agradable. No hay nada más agradable, que sentir la fuerza del Espíritu.